¡Ey! Este no es un video para generar polémica. Bueno, yo creo que ya el título es polémico. Las mentiras que te dicen algunas youtubers rizadas. Como creadora de contenido para YouTube, yo, así como ustedes, también veo videos en YouTube. Obviamente me toca buscar para aprender, para informarme, para documentarme, y así poderles tener a ustedes más contenido. Y dentro de todas esas cosas que estudio, que veo, me encuentro con unas cosas que definitivamente nada que ver. Y es que con este video no estoy diciendo que todo lo que se encuentra en YouTube sea mentira, o no estoy criticando a mis amigas, a mis colegas, que también son rizadas y hacen videos en YouTube. Quiero decir que algunas cosas no son correctas. Y es que la verdad no es por criticar, porque de verdad las quiero, las admiro. Hay otras que no son mis amigas, pero que también las admiro y las respeto por el contenido y por el trabajo que han venido realizando aquí en YouTube. No es una crítica para ustedes. Que por cierto, me imagino que por ver el título de este video están aquí en mi canal, y aprovecho para darles la bienvenida y enviarles un saludo desde Colombia. Pero en realidad hay cosas que de verdad considero absurdas. Por ejemplo, te dicen qué productos tienes por obligación que usar, cuáles no debes usar, ahora que tienes que estar mirando y comparando etiquetas. En fin, es desesperante, porque de verdad no todo nos funciona a todas las personas. En realidad no quiero decir que todo lo que se encuentre por ahí es mentira, y estoy haciendo una crítica a los demás canales y mi canal es el único. Bueno, no, no es así. En realidad lo que quiero decir es que a veces nos topamos con contenido que casi que te obliga a usar ciertos tipos de productos o a dejar de usar otros, porque sencillamente así lo dice la youtuber y así es correcto. Y la verdad, nos estamos viendo saturados de contenido que a veces no es real, que a veces ni siquiera tiene como un soporte de fondo, que no tiene veracidad, que no ha sido comprobado, o que sencillamente lo que le funciona a una, pues no le funciona a las demás. En el canal, pelo bueno, hace un tiempo salió un video que de verdad cuando lo vi ya quería hacer algo así, algo como lo que estoy haciendo hoy. Pero bueno, dejé pasar un tiempo como para que no se viera que es que estoy haciendo una copia de ese video. No es así. Miren, ella tiene absolutamente toda la razón. Estoy de acuerdo. Hay canales, hay blogs, hay instagramers que se están volviendo como una secta, una cosa terrible donde te están obligando a usar ciertas marcas, a usar ciertos productos o a dejar de usar ciertos productos que no contienen algunos componentes específicos. Es decir, que nos estamos viendo ya, o digo nos estamos porque yo también veo videos, nos estamos viendo obligadas a seguir un contenido, obligadas a seguir unas reglas y que si las incumplimos de verdad, como que no estamos en la onda o estamos haciendo algo terrible para nuestra salud, para la salud de nuestro cabello. Por ejemplo, usar shampoos, acondicionadores o productos que contienen parabenos, siliconas, sulfatos, productos que no son limpios. Esto me molesta un poco y quiero aclararles que aunque yo también he recomendado los productos limpios y he trabajado con marcas que tienen productos limpios, lo cual me parece una maravilla porque qué bueno poderse cuidar, estoy a favor de eso, lo defiendo, lo promuevo, pero eso no quiere decir que el día que usemos un producto que probablemente no sea tan limpio, Dios mío, se nos va a caer el cabello. Mujeres, no existe la perfección. Por favor, entiendan que nosotros somos personas que igual se nos cae el cabello, se nos dañan los rizos. Miren, tuve que plancharme por un tema de trabajo, trato de nunca plancharme, ya ustedes lo saben. ¿Y qué pasó? Pues algunos rizos perdieron su patrón y no sé, es normal, somos seres humanos y nuestro cuerpo está expuesto a cambios. A veces estamos más gorditos, a veces estamos más delgados. No somos perfectos y ustedes deben tener en cuenta eso. No hay una youtuber, no hay un instagramer o yo que sé, alguna persona que aparezca en un blog dando recomendaciones que sea perfecta. En realidad ustedes tienen que ser un poco selectivos con su contenido y no tragar entero. Por favor, deben ustedes ajustarse a su presupuesto, a sus comodidades. Por ejemplo, hice un video donde les recomiendo dormir con un gorro para no dañar sus rizos, ¿verdad? Y sí, lo hice por un tiempo y no lo volví a hacer porque detesto ponerme algo en mi cabello. Y mis rizos al otro día igual están bonitos. Pues sí, de pronto no tan perfectos. Pero es que la perfección no existe. Entonces, ustedes deben desligarse un poco de esa idea de que tienen que hacer las cosas como nosotros les decimos porque o si no, no van a lograr la perfección. Miren, cuando nosotros nos paramos aquí frente a la cámara a hacer un video, ya nos hemos maquillado, ya nos hemos arreglado el cabello. ¿Por qué? Porque siempre queremos dar la mejor imagen para ustedes y eso no está mal. De eso se trata nuestro trabajo. Cuando subimos una foto queremos mostrarles la mejor, el mejor cuerpo, el mejor maquillaje, la mejor definición de los rizos. Pero eso no quiere decir que no amanezcamos con el cabello a veces terrible o que no se nos brote la cara o que no nos engordemos. Somos seres humanos, ¿ok? Algo que también me pasa es, por ejemplo, el tema del aceite de coco. Cuando empecé a dejar mi cabello natural hace aproximadamente entre 5 y 6 años, empecé a buscar videos, como ustedes, de chicas rizadas y saber qué podía aplicarme. No habían tantos youtubers en esa época y lo que yo encontré, no sé si busqué mal o no sé, pero lo que yo encontré fueron chicas, por ejemplo, de Estados Unidos, que usaban unos productos que para mí eran imposibles de conseguir o absolutamente costosos. ¿Qué empecé a hacer? Me tocó experimentar por mi propia cuenta o me tocó hacer cositas naturales. De eso se ha tratado este canal, básicamente en sus inicios, de poderles enseñar a ustedes cositas naturales, fáciles, rápidas y económicas, como siempre les digo. ¿Qué es lo que pasa? Que al encontrarme con estos productos tan costosos, lo que más me sonaba y se me hacía familiar era el aceite de coco. El aceite de coco lo empecé a usar y me funciona de maravilla cuando lo mezclo con mascarillas, pero de resto usar el aceite de coco en mi cabello y dejarlo ahí es fatal. Miren, mi cabello luce acartonado, piezo, de verdad, como que brilla, pero es un pegote de aceite y por eso no volví a usar el aceite de coco, si no es un poquitico en una mascarilla y generalmente lo mezclo con otros aceites. Eso creo que no lo dice ninguna youtuber. Solamente lo único que dicen es que el aceite de coco es milagroso porque sirve para todo y es lo que ustedes tienen que tener en su casa. Pues no. Algunas personas les cae bien el aceite de coco y a otras personas no. Probablemente algunos son alérgicos. Así que no se puede pretender que porque alguien que está aquí saliendo en un video dice que el aceite de coco es milagroso, todo el mundo tiene que correr a usar el aceite de coco. No es así. Hace poco vi en un canal también de YouTube a una doctora que hablaba sobre el aceite de coco y de verdad que quedé asombrada y comprendí por qué el aceite de coco a veces no me cae tan bien. Y es que en realidad es tan grueso que dice que es casi imposible que penetre en nuestro cabello. Así que no es hidratante, no. Bueno, no tengo las bases científicas para hablarles a ustedes de esto, pero en realidad a mí ya no me está funcionando. Y lo digo con todo respeto porque trabajo con marcas que tienen unos aceites de coco fantásticos y que los he recomendado y los seguiré recomendando, pero en algunos casos a mí no me funcionan. Puede que a ustedes sí. Les repito, este video no es para criticar a alguna youtuber en especial. Es para dejarles a ustedes un mensaje de que tengan cuidado con todo lo que están consumiendo y peor aún con lo que están consumiendo sus hijos en internet. Esto lo dice mucha gente, sí. Pero parece que dar consejos para el cabello rizado fuera algo muy normal o muy sano, muy... sí, que probablemente no va a afectar sino que va a ser un bien. Y puede que no haga ningún bien porque estoy viendo gente absolutamente preocupada porque no pudo conseguir tal marca, porque no puede tener los rizos como fulanita de tal, porque este producto contiene parabenos, sulfatos... Hasta donde tengo entendido, estos componentes están en muchísimos otros productos que usamos como jabón para la cara, como el jabón para el cuerpo y no estamos corriendo a eliminarlos, a quitarlos o no nos estamos preocupando como lo estamos haciendo con el uso del cabello. Ey, quiero decirles que aunque yo he recomendado también los productos que son limpios, no necesariamente los uso todos los días. A veces se me acaban, a veces no tengo el dinero, a veces... yo qué sé. Sencillamente quiero usar un nuevo producto de una marca comercial, a veces me gustó la fragancia y quiero ensayar. De hecho, el acondicionador que yo uso no necesariamente es limpio, es absolutamente comercial y es de los más baratos del mercado y me fascina porque me funciona a la perfección como ningún otro producto ha logrado hacerlo. En mi caso personal, los shampoos que no me limpian bien me molestan porque mi cuero cabelludo es bastante grasoso. Es necesario lavar el cabello para limpiar bacterias, para limpiar sus suciedades, el polvo, la grasa que se nos acumula ahí. Es necesario. Es necesario. También quiero decirles que me lavo el cabello casi todos los días y aquí tengo mi cabello. Luce bonito. Para mí luce bonito. Para la gente que quiero y que me quiere, luce bonito. Y lo llevo con orgullo. Y sí, me lavo el cabello casi todos los días. Lo que no hago es aplicarme shampoo todos los días, precisamente porque es un cabello reseco y lo voy a limpiar y limpiar y a resecar más y a quitarle como la grasita, los aceites naturales. No, hay que tener en cuenta que sí hay cosas que podemos seguir, pero que no debemos ser fanáticas desbordadas consumiendo todo lo que nos están vendiendo por una imagen. Con este video les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. Voy a seguir subiendo contenido para ustedes. Espero que les haya dejado un mensaje. Espero que mis colegas y amigas youtubers no se sientan atacadas. No es un video para atacarlas. Es un video para generar conciencia, para dejar un mensaje. Sean libres. Siéntanse cómodas. No se sientan amarradas a que hay que seguir esta regla, a que hay que hacerlo de esta manera. Ustedes ya saben qué es lo bueno y qué es lo no tan bueno. Y pueden generar un equilibrio con todo eso que ustedes ya saben. No dejen de querernos. No dejen de seguirnos. Porque este es nuestro trabajo y lo hacemos con todo el cariño. Pero sí sean autónomas de sus propias decisiones. O autónomos de sus propias decisiones. Sean consecuentes también con lo que piensan. Con lo que ustedes vean que no funciona. Que no se sientan cómodos. Sean más libres. Sean felices. Sean originales. Y compartan este video para que la gente sea más libre. Y que no coma entero todos los cuentos que les están vendiendo. Un beso. Nos vemos. Chao.